Hola culto público, yo soy Cristina Alonso y esto es El Clima Político en FAV. La educación es la única oportunidad que tenemos para construir un país mejor. Sin embargo, la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado parece no estar muy de acuerdo. La orquesta tiene en su poder un documento firmado por Nicanor Arenas, jefe de Departamento de Educación Especial, en el que se pide al director de la Unidad de Servicios de Apoyo a la Educación Regular Nº 22, que se especializan en atender a niños con discapacidad, no atender a alumnos de escuelas privadas ni que dependan del ser. Así es que si usted necesita que ayuden a sus hermanos, primos o hijos y van a un colegio, pues búsquele porque esta dependencia del gobierno de carreras no va a querer. Ojalá recapaciten y entiendan que no pueden negarle el servicio a nadie. Ya me voy, que me espera el fin de semana. Yo soy Cristina Alonso y esto fue El Clima Político en FAV.